Más cuando entra, él vence de manda Seu novia, trancajua da samba Fue Imanja, quien lo bachizó Más cuando entra, él vence de manda Seu novia, trancajua da samba Más cuando entra, él vence de manda Seu novia, trancajua da samba Fue Imanja, quien lo bachizó Fue Imanja, quien le dio su coroa Más cuando entra, él vence de manda Seu novia, trancajua da samba Más cuando entra, él vence de manda Seu novia, trancajua da samba Más cuando entra, él vence de manda Más cuando entra, él vence de manda